Grupo Narcoparamilitar ataca nuevamente a la comunidad de Tula Guerrero El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata denunció que el pasado 11 de julio alrededor de las 4 y media de la tarde más de 100 integrantes del grupo narcoparamilitar Los Ardillos abrieron fuego contra la comunidad de Tula Guerrero en el municipio de Chilapa de Álvarez A través de un comunicado refieren que después de tres horas de ataque con armas de grueso calibre fueron destruidas varias casas y corrales mientras los habitantes, niños y mujeres tuvieron que huir hacia el monte para salvar sus vidas A las 4 y media empezaron a balasear la comunidad de Tula pero de hecho hasta ahorita dentro de nuestro territorio ahorita no ha habido muertos aunque balasearon la comunidad pero se cubrieron los compañeros y no les tocó ni uno la bala Ajá, y este, pues de aquel lado pues no sabemos, como se ha sido un enfrentamiento pues no sabemos de qué lado, pero de este lado pues los compañeros ahorita están bien después que empezó el ataque pues, y además pues ahí en la comunidad tenemos policías comunitarios pues este, se enfrentaron con ellos y ya llegó el refuerzo de otras comunidades pues ahorita la policía comunitaria tiene resguardada la comunidad y pues este, pues nadie de los compañeros huyó pues sino que este, se mantienen ahí en la comunidad y pues protegidos pues por la policía comunitaria de otras comunidades Esta no es la primera vez que el SIPO-GZ denuncia ataques de los ardillos hacia ellos y la comunidad El 4 de mayo de 2019, tras haber sido desaparecidos de manera forzada fueron asesinados sus integrantes José Lucio Bartolo Faustino, concejal del CNI y promotor estatal del SIPO-GZ y Modesto Verales Sebastián, delegado del CNI y promotor regional del SIPO-GZ El 27 de enero del año 2019, que fue atacado a Rincón de Chautla donde pues casi más de 700 habían rodeado a la comunidad del grupo delictivo Los Ardillos pero hasta ahorita el gobierno pues no ha detenido a ninguno nosotros le estamos diciendo de que detenga a los que atacaron nuestra comunidad pero pues hasta ahorita ya llevamos más de casi un año y no ha detenido a ninguno que ya son 6 ataques que le dan a la comunidad de Tula y entonces pues el gobierno no ha hecho nada al principio decía que no era cierto y ya le presentamos muestras y además estuvo ahí la Guardia Nacional unos meses en el crucero de ahí de Colotepec pues vio que se daban las balaceras y cuando se daban las balaceras le empezaba a tirar la comunidad de Tula Otro hecho reciente y relacionado con lo que ocurre en esa región de Guerrero ocurrió el pasado 17 de enero de este año cuando fueron asesinados y calcinados 10 músicos integrantes del grupo Sensación Musical 8 de ellos eran policías comunitarios miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores CAC-PF Para nosotros es que el gobierno pues está metido en esto porque el 8 de enero de este año detuvieron al líder del grupo delictivo Los Ardillos y resulta que también lo soltaron pues que tardaron una hora mientras que aquellos se juntaron bloquearon la carretera y ya cuando estaban bloqueados querían pasar pues se los quitaron Para mí es un pretexto pues que hace el gobierno para poder dialogar con ellos o negociar con ellos y soltar a los delincuentes porque ya son dos veces que los detienen y los sueltan como pasó ayer pues según que los agarraron los decomitaron las armas pero los volvieron a soltar al fin de cuentas pues esperaron hasta que se bloquee la carretera pues de ahí donde se detuvieron pues para cruzar donde bloquearon la carretera era como cinco minutos para que hubieran pasado pero sin embargo se esperaron cuarenta, cincuenta minutos hasta que bloquearon la carretera hasta entonces querían pasar pues ya no pudieron pero pues para mí es que el gobierno pues está negociando con ellos para que les devuelva pues las armas y los detenidos y solamente pues nos está chantajeando a nosotros los pueblos que tenemos la policía comunitaria El CIPOJZ y la CRAC-PF han unido esfuerzos en la región de la montaña baja de Guerrero para resistir a los grupos narcoparamilitares de Los Rojos y Los Ardillos quienes se disputan este territorio y mantienen aterrorizadas a las comunidades indígenas de Guerrero También en enero de este año después del asesinato de los diez músicos se hicieron virales las imágenes de niños siendo reclutados para la defensa de su territorio en Chilapa, Guerrero contra los ataques recurrentes de Los Ardillos Ante las fotografías que dieron la vuelta al mundo en conferencia de prensa del 31 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los hechos como un abuso y prometió ocuparse del problema vino en mayo derechos humanos porque presentamos a los niños armados para desmediar la comunidad es cuando vino solamente para reclamarnos que le estamos quitando derechos a los niños y desde ese momento se comprometió derechos humanos de apoyar de mandarlos maestros en la escuela aquí en Rincón de Chauta y no lo cumplió hasta ese momento pues no ha venido ahorita derechos humanos ni sabemos por dónde anda pues no he intervenido en esto éramos casi un año y no hubo maestros por su parte Héctor Astudillo Flores gobernador de Guerrero se comprometió a instalar un puesto de revisión y control permanente en el crucero de Tula municipio de Chilapa con la participación de la Guardia Nacional sin embargo en los hechos de este 11 de julio el CIPOGZ denuncia que pese a que los hechos ocurrieron a escasos dos kilómetros de la base permanente de la Guardia Nacional y quienes escucharon las más de tres horas de balacera no hicieron nada pues en la noche se retiró pues después que que este se pusieron de acuerdo de soltar a los presos y entregar las armas de los que habían decomisado pues este se retiró la guardia y hasta ahorita pues no aparece pues hasta ahorita no tenemos respuesta del gobierno entonces pues ya la ciudadanía y que los 16 pueblos tomaron la decisión de bloquear la carretera pues aquí la carretera que va a chilar para José Joaquín de Guerrera y entonces pues ahorita se está movilizando la gente y va a tapar la carretera para que haya solución de este acuerdo pues que se firmó con el gobierno del estado estamos exigiendo al gobierno federal de que pues hay un compromiso de poner este este guardia ahí donde se posesiona el grupo delictivo los ardillos ahí precisamente los desalojaron pero pues este pues los que los detuvieron las armas que les quitaron bloquearon el grupo delictivo utilizó la población civil y bloqueó la carretera y le quitaron los detenidos y entregaron las armas entonces pues ahorita estamos decidiendo al gobierno de que pues cumpla ese acuerdo después de poner este este un campamento de la guardia nacional ahí en este en este en un lugar que se llama este el panción de Tula ajá y entonces pero pues el gobierno en vez de poner este el campamento pues ya se retiró del lugar y ahorita pues no sabemos si va a venir o no va a venir que se cumplan los acuerdos pues de de poner el campamento ahí donde pues el lugar donde quedamos con el gobierno del estado Héctor Azudino Flores que va a poner este este el campamento de la guardia nacional y y este para evitar pues este de que te dé enfrentamientos porque para eso están ellos para prevenir que no te dé este algún algún delito que te cometa algún algún homicidio en el mismo comunicado el Cipo GZ se pregunta ¿de qué sirve la presencia de la guardia nacional si no van a actuar cuando nos están disparando? ¿por qué no actúan conforme a derecho ni el gobierno federal estatal y municipal teniendo todos los elementos jurídicos materiales y decenas de denuncias en contra del grupo narcoparamilitar Los Ardillos? ¿acaso las vidas de los indígenas Nahua de la montaña baja de Guerrero no importan? Ahorita yo no estoy metiendo las manos en este asunto están los coordinadores de la CRAC son los que están promoviendo esto pero si llegan a matar a algunos de nuestros compañeros ya me vería obligado de meter las manos pues en defender a mis pueblos o a mis compañeros porque pues si no si no nos movilizamos si no hacemos nada pues nos van a seguir matando y para nosotros no estamos de acuerdo en que sigan matando a nuestra gente De acuerdo con un análisis de Inside Crime por más de 20 años Los Ardillos se han dedicado al narcotráfico en las montañas de Guerrero pero al reducirse el tráfico de heroína el grupo quedó con una necesidad apremiante de ingresos y ahora resultan atractivas las oportunidades para la minería e incluso para el control político Si bien en el mercado de la amapola en general se ha reducido controlar estas tierras aún permite obtener dinero a cambio de protección La montaña no es la excepción y allí hay enfrentamientos entre grupos armados que buscan la explotación a toda costa y las poblaciones indígenas que buscan defender sus tierras dijo Falco Ernst analista de International Crisis Group en comunicación con Inside Crime La información que tenemos en las comunidades que ellos operan pues tiendran droga venden cocaína a las comunidades y aparte pues le cobran coca a los que tienen tiendas de abarrotes y es un negocio de ellos pues es lo que quieren hacer en nuestro territorio vender droga y cobrar pues a la tienda de abarrotes de los compañeros que tienen con gran esfuerzo pues a algunos de ellos que se utiliza pues les quieren cobrar pero pues nosotros como estamos aquí lo de la publicidad comunitaria pues no lo vamos a permitir le hacemos un llamado para el presidente de la república que mire esto porque pues digo que primero los indígenas y los indígenas seguimos siendo abandonados y los indígenas y los indígenas y los indígenas que no lo vamos